¡Ya estamos de vuelta, señores! ¡Ya estamos! ¡Ay, qué felicidad! ¡Estoy muy contenta, por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no, la verdad no. Mira, yo estoy contento porque, aparte que es el mes del amor y la amistad, es el mes del Super Bowl y el mes de los Oscars, ¿ves? ¿Qué más después pedí a la vida a febrero, señores? Y aparte, este mes, el último día de este mes, es el aniversario de este maravilloso canal. ¡Ay, sí, es cierto! Oye, pero bueno, eso ya lo veremos después, pero ahorita que nos tienes, Joshua, por favor, compártanos. Fíjate que ayer tú tuviste, bueno, pues, la dicha de mostrarnos de qué se trata este equipo de Inglaterra que tan, tan enamorada te tiene, pero hoy me toca llevarte a la contrarea y traje todo lo que concierne con los Alcones de Atlanta. ¿Por qué usted le debe ir a Alcones de Atlanta? Pues claro, oígame, es Super Bowl. Hay dos equipos, no solamente podemos hablar de uno, así que vamos a hablar. Está bien, está bien, vamos. Ya hablamos de la historia de Super Bowl, ya hablamos de mi equipo vencedor, Los Patriotas. Y toca el turno para los Alcones de Atlanta porque los Alcones y Matt Ryan van a ser campeones. Aunque te duela, nene, aunque te duela. No lo creo. Mejor vamos a ver esto. Vamos a verlo. Si eres simpatizante de los Alcones de Atlanta, estos son los datos que tienes que saber antes de disfrutar del Super Tazón 51. Matt Ryan y Julio Jones fueron las piezas fundamentales en una máquina de hacer puntos y los Alcones ahuyentaron a algunos fantasmas que los habían asolado en el último medio siglo. Y el domingo buscarán es hacer otra maldición y ganar el Super Bowl 51. ¿O no, mi estimadísima Adriana? Así es, Joshua. Y es que Ryan lanzó para 392 yardas y 4 anotaciones, con lo que amplió sus bonos para ser elegido como el jugador más valioso de la temporada. Y Atlanta apabulló 44-21 a los empacadores de Green Bay en el partido por el título de la Conferencia Nacional. Los Alcones tomaron una clara delantera de 24-0 en la primera mitad frente a Green Bay, 12-6, que lucía como el equipo más candente de la liga. El duelo quedó prácticamente finiquitado en la segunda jugada ofensiva de Atlanta en el tercer cuarto con una larga anotación de 73 yardas en un pase de Ryan a Jones. En el último encuentro realizado en el Georgina Dome, antes de su demolición, resonó un coro que pedía el nombramiento de Ryan como el MVP y hasta se dio el lujo de anotar en un acarreo personal. Jones se olvidó de una dolencia en el dedo pulgar de un pie y realizó 9 recepciones para 180 yardas y 2 touchdowns. Si hay una era que hay que resaltar es la de Dan Reeves como head coach, quien llegó a los Falcons en 1997 supliendo a June Jones. Pero eso no es todo, Adri. La segunda temporada en 1998 fue la mejor con Reeves y la mejor en la historia de la franquicia. Los Falcons terminaron la temporada regular con marca de 14-2, ganando los playoff divisionales frente a los 49 de San Francisco y venciendo en el campeonato de la conferencia a los vikingos de Minnesota, que habían sido el mejor equipo de la temporada regular con marca de 15-1. Atlanta disputará apenas su segundo Super Bowl en los 51 años de historia de la franquicia. Perdió el primero hace 18 años, en el Super Bowl 33 en contra de John Elway y los Broncos de Denver, cuando su plantel recibía el apodado de los pájaros sucios. Por la gran temporada que logró, Reeves fue nombrado entrenador del año. Si Ryan y el ataque más productivo de la NFL siguen jugando así en Houston, Atlanta podría ser el tercer equipo de las principales ligas estadounidenses que ponga fin a una larga malaria, en un año deportivo que deparó ya la coronación de los Cavaliers de Cleveland en la NBA y los Cachorros de Chicago en el Béisbol de las Grandes Ligas. En las cuatro temporadas siguientes, los Falcons solo se clasificaron a Playoffs en el 2002, donde le ganaron a los Green Bay Packers. En las cuatro temporadas siguientes, los Falcons solo se clasificaron a Playoffs en el 2002, donde le ganaron a los Green Bay Packers, para luego perder frente a los Philadelphia Eagles en divisionales. Pues ya escucharon los datos sobre el equipo que se enfrentará el próximo 5 de febrero con los Patriotas. Se trata de los Halcones de Atlanta y a mi gusto van a ser los ganadores de ese Super Bowl. De primera instancia no les iba, yo les iba a Green Bay, ¿verdad? Pero bueno, en ese partido estoy totalmente con los Halcones. Pues yo le voy a los Patriotas y eso se decidirá el próximo domingo. Mi nombre es Joshua Buenfield. Mi nombre es Josie Zamora. Nos vemos en la próxima. Bye. La información de este equipo. Que va a ganar, por cierto, dicho sea de paso. Este equipo de la celosa. La mejor ofensiva y aparte sí tiene que ir por una maldición. Este año ha sido para los cabines de Cleveland que no habían sido campeones, para los cachorros de Chicago que no habían sido campeones. Digo que iba a estornar porque igual está. No, no se me va a ayudar a nada. Es que no me he bañado. ¡Ey! 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 No, pues te digo, mira, yo convencí a Adri de que se solidarice conmigo. Dije, oye, vamos. Ella le iba a Patriotas, Adriana, Chuk. Oye, pues ella me dejó con la nota y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor lo vamos a los dos a Atlanta? No, está bien. ¿Por qué cambio de equipo? Ay, a mí se me parece que la historia de amor es con alguien más, ¿eh? No, es cierto. Y también yo le dije. ¿Es cierto? Es cierto. Sí. Pero no tienen mentiras. Esas son puras mentiras, ¿verdad? Esas son puras mentiras. Nos estamos molestando, no, no es cierto. Pero Olga, vámonos a un corte comercial. Recuerde ir a hashtag Neto de Amor, a LaVerdadTV, a Yosamora, a Joshua Ventid, a todas las redes sociales. Está cañón. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos aquí en LaVerdad por la Mañana.